¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy Lito y nuevamente es un placer poder presentarles un nuevo video aquí para el canal LitoGraphics Studio. Como verán, hay unas nuevas luces, una iluminación espectacular y hoy vamos a hablar de estas luces que... ¿Qué te compraste? ¿Y el cochecito del bebé? Bueno, cortamos, cortamos y... ¡Aquí está en la placenta, vamos a ver con el posterior del filtro! ¡Ah, bien, gracias! En este quinto episodio estamos en los preparativos para la llegada de nuestro primer hijo. Necesitamos el cochecito, el huevito para el auto, los pañales, el bolso y muchísimas cosas más. Pero quédate, quédate porque recorreremos la ciudad, buscaremos los pedidos y como siempre te mostraré algunas cositas que adquirí como por ejemplo estas luces que también se ven allá atrás y que están realmente espectaculares. ¡Vamos! ¿Qué tal cómo andan? Soy Lito y estoy con Cecilia y nuevamente es un placer para nosotros poder presentarles un nuevo video aquí para el canal LitoGraphics Studio en este quinto capítulo en donde estamos haciendo los preparativos y comenzamos en un embotellamiento. Mostrame dónde estamos. ¿Dónde estamos? Hace como 10 minutos, 15. Estamos en Circunvalación. Ahí estás en la Almería, mirá. Ha habido un accidente en una moto. Bueno, tiene que ver con la vida y la muerte. Los preparativos nuestros para recibir la vida. Es tiempo de cosecha. Tenemos todas estas calabazas. La maravilla de la vida nos ha dado alimento. Cuando los tiempos que corren son catastróficos, qué importante que es tener calabazas. La vida se gestó, igual que esto. No solamente vamos a tener los preparativos de vuelvo, vamos a tener unas cositas más. ¡Vamos! Y luego que me metí al perro y dice... Y luego pasa... Y luego pasa... y y con estos preparativos van llegando las cosas algunas las tenemos que buscar, lo pedimos en donde, en Buenos Aires lo pedimos. Bueno, lo tuvimos que venir a buscar hasta Zona Azul, hace unos kilómetros más y ya lo íbamos a buscar directamente en Buenos Aires. No, en realidad Expreso Júpiter vino a casa, nosotros justo no estábamos y bueno, y ahora lo tuvimos que venir a buscar. Ya no hemos llegado, vinimos por la circunvalación, estamos al límite, llegamos, no llegamos, ¡uh! ¡Vamos! Bueno, hoy conseguiste los pañales, eso es lo importante. Los pañales, la ropita, ¿por qué? Porque soñaste que... Soñé que el bebé necesitamos 30 semanas, soñé que nacía y me faltaban algunos detalles, entonces me asusté. Y lo de Carestino, dice que no sé, le dijimos, necesitamos que llegue el cochecito, tenemos al pibito con todas las rodillas lastimadas y no lo he comprado tanto gatear. Todavía no nació, pero está como para comprarlo último momento, al cochecito. Son cosas lindas estos preparativos para el bebé, el lugar de destino está en la izquierda. Es hermoso. Para que no te quieran hacer otro pibe. Vamos ya, mirá hasta donde lo tengo que ir a buscar, y se envió, y eso no me gusta, lo tengo que ir a buscar hasta acá. Con paloma. El bebé no se lo he comprado tanto, pero también así es una maria, pero el coche acaba a buscar como la tierra. Tienes que ir a buscar... Ah, ahí está... Ah, ahí está bueno. No, no me voy a dar a contra. ¿Por qué? O que sí que estoy, o cuatro. Entonces, uno sí que me gusta, uno no me gusta. Son de estar meando con este cabrillo. Se va adelante, mira. Todo me gusta. Si no nos separamos ¿Vos vas caminando? No, vola ¿Quítas por en casa? Eh, Fiquete, Iconita Me tienes que agarrar el ojo Mariana, yo estaba, yo No, no No, no, no No, no, no Tu primer unboxing que lo viene quería hacer yo No te acostumbraba ¿Te sirve alguna de toda esta? No, hombre, no hay gente Uy, lo corté maestro No, no baby, la mixta la corto yo Ojo Ahí está, ahí está, vamos, vamos Ahora le corta toda la ropa ¡Uy, no, 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 no Me corto la valle este y estamos Ahí va Me parece que más cajas ¡No! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Qué buena calidad! ¡Las cosas de beber más lindas! ¡Cero años! ¡Es muy buena! ¡Mirá! ¡Qué belleza! ¡Mirá! Este es el enderito que se pone así ¡Ah! ¡Fácil! ¡Qué precioso el enderito! Este es como puntito ¡Ah! Y acá Calle 1 Se pone mal porque no me compraron nada a mí Y al padre que le compraron Y hoy vamos a hablar de estas luces ¿Qué te compraste? ¿El cochecito de nuevo? ¡Es para el Frofi! ¡Ah! ¡Es para el Frofi! ¡Qué chiquito! Esto es cero Ahora me voy a concentrar en comprar Calle 1 y Calle 2 ¿Qué te compraste? Bueno, yo les quería mostrar las luces que adquirí de colores RGB para video y para fotografía pero Cecilia estaba un tanto susceptible porque aún no nos había llegado el cochecito para el bebé te dejo un fragmento del video y completo si te interesan las cuestiones de tecnología celulares, cámaras, micrófonos podés ver también esos videos aquí en el canal y seguimos hablando de estas luces increíbles son de la marca Ulanci es el modelo iLights podés armar un tubo que los tubos están arriba de lo que cuestan 6-7 lámparas de esta y estas son muy prácticas y estoy prácticamente en la oscuridad ahí descasta la mochila para llevar las cosas al bebé obviamente esto vale voy a llevar las cosas al bebé pero vamos a llevar otra parte otra bolsa aparte para nuestra ropa y si ambos estábamos contentos ya que habíamos conseguido la ropita del bebé los pañales yo con mis lucecitas nuevas y si te diste cuenta ahí atrás estaba el cochecito para el bebé pero mejor te voy a mostrar como fue todo ese proceso de armado vamos a ver este es el unboxing uuuu a ver cuál es cuál es mirá Heiko ya estamos haciendo el unboxing igual que tu padre y ahora tu madre que ya está con esto de que le encanta intenta hacer los unboxing ay no tengo fuerza bueno vamos a sacar el huevito primero no sé primero sacamos ah está dentro de una bolsa hola ¿cómo lo sacan esto? a mí no tengo porque esta es la más original para hacerle la publicidad de carestino no va cuando dice aquí estamos con el modelo deluxe v2 se puede armar con una sola mano no vimos los videos pero lo vimos en la caja el cochecito deluxe te ayudará a resolver todas las etapas de tu bebé ya que incluye un huevito homologado por su uso en auto y el asiento reversible se convierte en Moisés claro no lo sacó de la caja el loco así cualquiera todo bien vestido parece un ejecutivo te quiero ver con el caso de sacar esto de acá dentro de la caja se rompe todo ahí está ¿cómo vamos a hacer si lo tenemos que volver a meter en la caja para devolverlo? viene muy bien embalado porque pensábamos que no llegaba ya hace casi 10 días el armado del cochecito la primera vez nos llevó algunas horitas y ciertas dificultades pero una vez armado mejor que te lo cuentes así bueno acá estamos con el cochecito deluxe B2 que armó ya papá para nuestro bebé lo elegimos porque se hace Moisés y el bebé puede dormir ahí hasta los 6 meses después va a ir acá en el cochecito de paseo es re liviano siempre que compren un coche hay que probar que entre por todas las puertas de la casa se ve muy cómodo tiene para trabar acá atrás y después tiene el huevito que se lo ve muy lindo hermoso porque nosotros vimos otra marca antes de comprar el carestino y se ve muy lindo se ve de muy buena calidad fíjense las manijas acá se pliega es fácil plegarlo con las dos manos en el próximo video vamos a mostrar más preparativos para nuestro bebé jelico chau chau pensamos que nos llegaba lo que si tarda varios días es el delivery el delivery de cochecitos tarda mucho el envío porque viene desde Buenos Aires pero por no se empanada y un cochecitos para el bebé me mandaste la mochila para bueno va si va a hablar la que no quería hablar dice ay me da el brazo me da el brazo me da el brazo no 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 no